¿Por qué no eliges a reír? En lugar de llorar, ¿por qué no eliges a reír? En lugar de odiar, una sonrisa que alivia tu corazón de tristeza, una sonrisa que alivia tu corazón de tristeza ¿Por qué no eliges a reír? En lugar de llorar, ¿por qué no eliges a reír? En lugar de odiar, hoy me pregunto, ¿por qué no dar? En lugar de quitar, una sonrisa que alivia tu corazón de tristeza una sonrisa que alivia tu corazón de tristeza ¿Por qué no eliges a reír? En lugar de llorar, ¿por qué no eliges a reír? En lugar de llorar, ¿por qué no eliges a reír? En lugar de llorar, ¿por qué no eliges a reír?